Hola, mi nombre es Cecilia Bacheta, trabajo junto a la doctora Ferencia Parteño en la coordinación de la carrera de Relaciones del Trabajo, perteneciente al Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional de Arturo Jaure. Pasamos por aquí para comentarles brevemente cuáles son los lineamientos centrales, los ejes centrales de esta carrera. El mundo del trabajo es un mundo muy amplio y por ello es abordado en esta carrera de una manera multidisciplinaria. Pensamos en los perfiles de las graduadas y los graduados desde poder desarrollarse y desempeñarse en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos pensarnos, trabajar, por ejemplo, en un área de gestión de personal, gestión de talento o recursos humanos en distintos sectores, capacitación de desarrollo, en remuneraciones, podemos ser compensólogas, podemos pensarnos desde selección, búsqueda de personal, cómo aplican las nuevas tecnologías en estos sentidos, cómo se debaten las relaciones laborales dentro de estas organizaciones privadas o públicas. También pensamos que nuestros graduados tienen la posibilidad de incorporarse al mundo de la investigación, con lo cual, en ese sentido, tenemos un montón de estrategias pedagógicas para acompañar. Entonces, como les comentaba antes, estamos pensando en una carrera tanto para el ámbito público o desempeñarnos en el ámbito privado. La carrera tiene dos tramos. En el primer tramo, cuando estamos finalizando el tercer año, podemos alcanzar un título intermedio, que es el técnico o técnico analista en relaciones del trabajo. Luego, continuamos dos años más con nuestras preparaciones y nuestras competencias laborales para alcanzar más luego el título de graduada como licenciada en relaciones del trabajo. Es una linda propuesta, es una carrera que está constantemente pensando y repensando las relaciones del trabajo y siempre estamos sumando nuevos aportes porque es un mundo muy único. Espero verles pronto, les dejo un abrazo grande.